de la integración aduanera entre Guatemala y Honduras. Este inició este mes en las fronteras como veremos en el segmento económico. En el segmento económico les informamos que ya inició la integración de la frontera entre Guatemala y Honduras. La primera fase consistió en trasladar al puesto El Florido de Guatemala a las oficinas de Honduras en Aguacaliente. La segunda fase del proyecto prevista para diciembre consiste en la instalación de los puestos periféricos, con los cuales se eliminan los puntos fronterizos y pasan a ser solamente puestos de paso y control. El comercio se mueve a través de los puestos periféricos. Esto será posible una vez los congresos de ambos países ratifiquen el protocolo habilitante. Boris Cabrera, asesor de Facilitación del Comercio en este proceso, dijo que por ahora seguirán funcionando la delegación aduanera de Guatemala y Honduras, la autoridad migratoria de ambos países y la unidad de cuarentena del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, OIRSA, que ha estado integrada siempre. El tipo de cambio es 7.66 el dólar y 8.62 el euro. Síganos en Twitter. Buenas noches, soy Mónica Obando. Y la aerolínea Interjet inició la segunda frecuencia entre México y Guatemala que comenzó operaciones desde el 1 de junio para pasajeros de negocios y para que pasajeros de Guatemala puedan alcanzar a conectar con otros destinos de la República Mexicana. Interjet ofrece vuelos diarios entre la ruta México-Guatemala de acuerdo al Sistema Integral de Operación Migratoria. De enero a marzo de este año, 17.291 guatemaltecos han visitado México, habiendo un incremento del 8.3% con respecto al mismo periodo, pero del año pasado. Si era un pasajero de negocio que quería ir y volver en el día, no existía esa posibilidad. Tenían que tomar una noche de hotel al final. Entonces, con esta frecuencia que hemos puesto, está llegando aquí de vuelta a las 9 y media de la noche. Puede realizar todas sus entrevistas, todas sus reuniones que tenga en el DF, y puede regresar a la casa en la noche sin ningún tipo de problema. Necesitábamos cumplimentar y que el pasajero de Guatemala pudiese llegar a conectar desde el DF a otros destinos dentro de la República Mexicana. Hacia Cancún, o hacia Los Cabos, o hacia Huatulco, Guadalajara, Monterrey. Y bueno, debido a la temporada de lluvia, durante las últimas 24 horas han sido afectadas 160 personas y han resultado dañadas 28 viviendas. Por fortuna, no se han registrado víctimas mortales. Los principales daños se han registrado en el departamento de Zacatepeques, donde las fuertes lluvias han inundado el casco urbano de la ciudad colonial de la antigua Guatemala. Se espera que en las próximas 24 horas se haga presente una depresión tropical aquí en el país. Bueno, y muy oportunamente vamos a ver qué nos depara a nosotros el pronóstico del clima. Muy buenas noches, amigos televidentes. Me da mucho gusto saludarlos. Mañana jueves vamos a tener alto porcentaje de humedad sobre el territorio nacional y esto por el paso de una onda del este, así que se pronostican lluvias con actividad eléctrica. La tormenta tropical blanca ha subido de categoría esto en aguas del Océano Pacífico. Es huracán con vientos máximos sostenidos de 215 kilómetros por hora. Pronto impactará esto en Baja California Sur. Recordemos que los huracanes en el momento de tocar tierra se degradan a tormenta tropical. En el Océano Pacífico también tenemos el huracán Andrés en aguas abiertas. Ninguno de los dos representa peligro alguno para nuestro país. Las condiciones generales del clima de mañana jueves, cielos bastante nublados, especialmente durante la mañana podríamos tener alguna lluvia o llovizna sobre la ciudad de Guatemala. Hacia el final de la tarde o comienzo de la noche se registrarán en todos los departamentos situados en la costa sur. También las tendremos sobre la franja atravesal del norte, el departamento de Petén y el departamento de Izabal. Las temperaturas máximas y mínimas, meseta central y occidental al mediodía entre los 21 y los 25 grados centígrados, mínimas esta noche en Quetzaltenango y en Totonicapán de 9 grados. Cálido al mediodía en la costa sur, el termómetro podría alcanzar los 34 grados, 35 grados en departamentos del oriente como Chiquimule y Zacapa, 30 en Jalapa y 31 en El Progreso. La costa de Jutiapa podría subir a los 36 grados, Petén a los 31, 22 para las Verapaces y 30 para el departamento de Izabal. Para los siguientes tres días no salga usted sin su paraguas, prepárese, vamos a continuar con lluvias, especialmente durante la tarde o comienzo de la noche. La temperatura al mediodía será de 26 grados centígrados. Esto es todo en el informe del clima. Que tenga una excelente noche. Les saludo Marisol Padilla. Vamos a información departamental donde vecinos de la 36 avenida zona 8 de Quetzaltenango solicitan a las autoridades del Hospital Regional de Occidente el retiro del basurero y tener mayor control, ya que está afectando a los vecinos. Malos olores, proliferación de moscas son algunas de las quejas que presentan los vecinos por el basurero que se encuentra instalado en el lugar. Otra de las preocupaciones de los vecinos que aparte de la contaminación, este año han sido varias ocasiones que se ha incendiado dicho basurero. Ahí en la calle, aquí en la 36 avenida, les piden malos olores. Entonces eso nos afecta también a la salud, no solo de nosotros los grandes, sino que también de los niños. Porque mire ahí van los niños, ellos pasan aquí, los que estudian en el técnico industrial. Autoridades del centro asistencial afirman que uno de los problemas que tiene el hospital es que no cuenta con un muro perimetral y los incendios han sido provocados y lo que se ha quemado son cartones, bolsas, entre otros objetos. Los desechos sólidos hospitalarios, pues es obviamente aparte. Quiero hacer también una aclaración a la población que no son desechos hospitalarios en sí, sino que es basura común y específicamente lo que ha agarrado fuego son las cajas de cartón en donde vienen los productos de los proveedores hacia el hospital. Los vecinos afirman que desde hace 15 años que se instaló el centro hospitalario, ellos han solicitado una solución, pero ninguna autoridad les ha solucionado el problema. Por unas elecciones en paz, Oscar de León. El Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAPI, la Embajada Británica, ofrecieron un foro en donde se trataron los efectos del tráfico ilegal de especies. Derivado del crecimiento de la demanda de animales exóticos en el mundo, el gobierno británico apoyará a Guatemala en un proyecto contra el tráfico ilegal de especies amenazadas en Petén. A través de este apoyo que estamos teniendo del gobierno británico, estamos mejorando nuestras capacidades de respuesta y estamos mejorando mucho, no solo en cuanto a prevención, sino en cuanto a mitigación de efectos del tráfico ilegal de especies. Es un tema que nos compete a todos, somos un país megadiverso y hay que proteger los recursos naturales de nuestro país, pero especialmente nuestro bello departamento de Petén. Aunado a esta reunión, en otro foro se dieron citas fiscales del Ministerio Público y jueces del departamento de Petén para tratar de igual forma el tema de tráfico ilegal de especies. El objetivo de la actividad es que podamos coordinar de manera más efectiva todos los procedimientos y operativos que nosotros llevamos a cabo en este departamento. Hay denuncias que han sido elevadas a tribunales de sentencia en donde hemos obtenido sentencias de carácter condenatorio. El tema de tráfico ilegal de especies le compete a todos, agregó Benedicto Luca, pero es sumamente importante que el sector justicia le dé seguimiento a todos estos temas. Por unas elecciones en paz, para Noticiero Guatevisión, Marjorie Galindo. El organismo judicial y la Comisión Presidencial de Derechos Humanos está conformando en San Marcos una red de intérpretes para que intervengan en la traducción de denuncias y juicios en los idiomas mam y sipacapense. Ante la poca denuncia de hablantes de idiomas maya, se capacita a 45 personas para formar una red de intérpretes cuya función será servir como traductores en casos de denuncias y juicios, donde los implicados hablen idiomas mam y sipacapense. En la parte de justicia yo creo que es fortalecer también que se lleve de mejor forma los juicios, que los jueces tengan intérpretes a su disposición. El proceso de formación lleva ya varios meses. Se prevé que para julio los participantes hayan terminado el curso para servir como traductores en las audiencias y juicios. A mí me parece muy importante esta participación, esta capacitación para la red de intérpretes, porque nos da la oportunidad de incluir todos los idiomas mayas existentes en Guatemala. El organismo judicial a través de la unidad de asuntos indígenas pretende con la implementación de la red de intérpretes fortalecer el sistema de justicia y crear más confianza. Ya la gente ya tiene acceso a la justicia, tiene un poco más confianza llegar a un juzgado, porque el hecho de que se hable en su idioma, eso le da una apertura a los pueblos indígenas, especialmente las mujeres que son las que han sido marginadas por mucho tiempo a veces. En la red de intérpretes trabajan 200 personas de los departamentos de Huehuetenango, Quiché, Sololá, Cobán y San Marcos. Por unas elecciones en paz, Whitmer Barrera. Y la Municipalidad de Santa Cruz del Quiché retira la campaña política de poses de energía eléctrica del área urbana en cumplimiento de un acuerdo municipal. En cumplimiento a un acuerdo municipal de la Municipalidad de Santa Cruz del Quiché, trabajadores municipales procedieron a retirar la campaña política de postes de energía eléctrica del área urbana, así como a pintar los postes de color blanco. Se coordinó para que los postes del área urbana se pinten de blanco para evitar que nadie, ni siquiera su servidor, pueda utilizarlos. Es más, hay un acuerdo municipal en donde dictamina claramente que está prohibido la instalación de miles de publicidad partidaria. Al consultarle si también quitaría las pintas políticas de los árboles donde se colocó su nombre promocionándose para la reelección por el Partido Patriota, dijo que sí y que había sido un error. Coordinamos ya un grupo de personas para ir a blanquear todos estos árboles que en su momento se pintaron porque no es la forma correcta. Santa Cruz del Quiché se une al municipio de Chichicastenango, que también tiene un acuerdo municipal similar que ha permitido que sus calles buscan sin propaganda política. No así el área rural y las carreteras, donde en algunas casas inclusive todavía hay campaña política de años atrás. Por unas elecciones en paz, Héctor Cordero. Corte pero al cierre, la Orquesta Sinfónica Nacional ofrecerá concierto bajo la dirección del maestro Dieter Lenoff. No se va ahí. No se va ahí. ¡Gracias!